¿Qué vamos a hacer con respecto al día 25 de noviembre, como Día Internacional contra la Violencia de Género, en el que os vamos a explicar las acciones que vamos a llevar a cabo en conmemoración de este día? Como he dicho, el 25 de noviembre se conmemora la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Por este motivo, desde el Grupo Municipal y desde la Asamblea de Izquierda Unida Ganemos Valdepeñas, se van a llevar a cabo diferentes actividades. Sabemos que la violencia machista supone la manifestación más violenta de la desigualdad de género y supone la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. Entre los actos que vamos a llevar a cabo, además de la asistencia, como fuimos el 7 de noviembre a la marcha en Madrid, en primer lugar, el acto que vamos a hacer es el 21 de noviembre, el próximo sábado, cuyo lema será «Nos queremos vivas, ni una más ni una menos, hay soluciones». Este es el título del acto público que se llevará a cabo este próximo sábado, día 21, a las 13 horas en la Plaza de España, donde, como en otros años anteriores, el rechazo de la violencia contra las mujeres será expresado principalmente por mujeres a través de sus voces, sus gestos y sus palabras. Días como este deben servir, cuanto menos, para remover conciencias y analizar de manera estructural, así como para preguntarse por qué, a pesar de que teóricamente la violencia de género sea rechazada desde cualquier ámbito político, sigue siendo una lacra endémica que, junto con la desigualdad, se muestran como elementos inseparables. Si en muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una situación insostenible de privación de derechos, lo que provoca que sean ocultadas, empobrecidas y que las sitúa en continuo riesgo, incluso institucionalizado, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones. En nuestro país, la realidad cotidiana sigue poniendo de manifiesto que, lejos de reducirse este problema, la situación se perpetúa y agrava, alcanzando a mujeres cada vez de menor edad. Esta lacra requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de protección y prevención y que sean reales. Dichas medidas también afectan a la sociedad para lograr una conciencia y cultura política dispuesta a rechazar todo tipo de violencia y, particularmente, la violencia sexista. Todos y todas tenemos sobradas razones para manifestarnos contra una lacra que perdura en la sociedad. A este acto que os comentaba del sábado, día 21, a la una del mediodía en la plaza, nos van a acompañar 33 mujeres y 5 hombres, a quienes desde aquí les quiero dar las gracias, pues a través de sus gestos, sus voces y sus palabras de una manera también desinteresada, manifestarán su repulsa y manifestación en contra de la violencia de género. El 25 de noviembre, una concentración en la plaza de España. El día en que se conmemora la lucha contra la violencia de género, tendrá lugar la concentración en la plaza de España a las 8 de la tarde, donde a través de la lectura de un manifiesto queremos hacer un llamamiento a cada persona, a cada institución, a cada partido político, a cada gobierno para no ser cómplices de esta barbarie. Todos tomemos conciencia de una vez que el machismo mata. En lo que llevamos de año, más de medio centenar de mujeres han sido víctimas de violencia de género. La violencia machista no es inevitable. Existen medidas que pueden ser abordadas para atajarla y, según los expertos, se necesitan presupuesto y voluntad política para llevarlas a cabo. Entre estas medidas están la atención, tratamiento o acompañamiento garantizado desde servicios públicos y especializados, formación para los profesionales que intervienen, cambios legales, más contundencia y concienciación social, medidas educativas, incorporar y con urgencia el trato de las relaciones afectivas sexuales, la gestión de emociones y la igualdad. Todo esto es prevenir la violencia. El tercer y último acto lo realizaremos en Café y Letras el día 27 de noviembre a las 7 de la tarde. Ese día lo que vamos a hacer es presentar el libro El paraíso de las mujeres perdidas. En esta presentación contaremos con dos ponentes, Carmen Fernández Fernández y Macarena Alonso Gómez. Carmen Fernández Fernández es la presidenta de la Asociación de Mujeres María de Padilla. Esta asociación trabaja por el desarrollo integral de la mujer, potenciando la transformación de los roles tradicionales, con espíritu crítico y participativo, dentro de la concepción progresista y celebrada esta situación, creando para este fin grupos de mujeres. Todo comenzó en diciembre de 1997, cuando Ana Orantes, una mujer granadina maltratada, fue quemada viva por su marido tras relatar su historia en televisión. La difusión del suceso a través de los medios de comunicación puso de manifiesto el drama a las víctimas de violencia de género con toda su crueldad. Este hecho hizo que se empezara a cuestionar lo que estaba sucediendo a su alrededor y comienzan a manifestarse en la Plaza Zocodobet todos los martes contra la violencia de género. En el año 1997 pusieron en funcionamiento un teléfono de ayuda a la mujer con un servicio 24 horas al día. La realidad se hace evidente cuando casi un 70% de las llamadas eran de mujeres víctimas de violencia. En 1998 se elabora un proyecto que se presenta a la Junta de Comunidad de Casalamancha, que se convierte en un programa de terapia, atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, que hasta la fecha sigue marcando nuestra trayectoria. El trabajo diario que llevan a cabo desde entonces es la concienciación social, el apoyo a las mujeres que sufren violencia de género. Y Macarena Alonso Gómez, que es escritora y autora del libro que se va a presentar El paraíso de las mujeres perdidas. Es diplomada en ciencias empresariales por la Universidad Congrudense de Madrid. Pertenece a la Asociación de Mujeres María de Padilla, referente en la lucha a favor de la igualdad y contra la violencia de género, donde trabaja como voluntaria. Dicha asociación colaboró con Iniciar Boyain y Alicia Luna en la elaboración del guión de la película Te doy mis ojos, basada en los testimonios reales de algunas de las mujeres usuarias de sus servicios. Ha publicado cuentos en la revista Hermes y la esfera cultural y micro relatos incluidos en los libros Cachitos de Amor 3 y Bocados Sabrosos de la editorial Hacem. El paraíso de las mujeres perdidas está basado en hechos reales. Es un canto al afán de lucha y superación, a la libertad y a la vida. Esta novela hace una radiografía de cómo la violencia de género osiona y destruye el amor, dando especial relevancia a la amistad, a la ayuda de otras mujeres y al empuje personal como claves para encontrar la salida. La autora pondrá sobre la mesa, desde el respeto más profundo, el complicado tema del maltrato, despertando o intentando despertar la conciencia en la sociedad dormida bajo el letrago de la indiferencia.